¡Hola! que hacer más que desayunar, así que si anuncio oficial, voy a cambiar los videos del viernes para lo que es ahorita el sábado ¿Y de qué va el video? Bueno, hagan de cuenta que muchos me han hablado y me han dicho más bien que quieren que muestre algunos de mis dibujos y pues claro los voy a mostrar, solo que también voy a mostrar las cosas que yo utilizo para dibujar, que no son la gran cosa, son cosas muy fáciles que tú puedes tener y que puedes echarles mucho flow porque son muy fáciles de conseguir y no son muy difíciles tampoco de usar así que vayamos a verlos Bueno, no creen que me gusta el fútbol ni nada por el estilo, casi todos los deportes no me gustan y vamos a empezar con lo que serían los dibujitos lindos perdonen si se mueve mucho la cámara pero como estoy usando la tablet en sitios, mis videos uso la tablet no tengo un tripié ni nada con lo que pueda sostener, pero intentaré que no se mueva tanto Primero empezamos con esta libretita preciosa que ya la tengo desde terminando 2014, empezando este año y vamos a mostrar algunos de este año apenas y allá tengo acá, tengo otros que son ya completamente del 2014 este es un chibi que hice, solo empecé con la cabeza primero y pues fui con el cuerpo y quería practicar esta falda de aquí y también zapatos altos pero no me fue muy bien que digamos esta es algo que quería practicar con la flexibilidad, así jejeje oh, ya había olvidado que era una niña y aquí no le puse pechos ah no, sí, aquí está una curvilla bueno, este quería practicar algo gore con sangre y... bueno, no sangre pero así cortadas, etcétera y que se viera todo endemoniado aquí esto le puse random exorcismo pónganme en los comentarios si les dio miedo esto no, creo que no aquí tenemos a mi hermosa Thalía, este fue el primer dibujo que hice de ella si por ejemplo no han visto el speed painting de Thalía jugando en la playa se los dejo aquí en su hermosa carita ya la inventé en una fiesta de cumpleaños de una de mis primas bebés este, me gustó mucho como me quedó su ojito y sus labios sedosos, ahí todos hermosos y este era el primer diseño de cabello de Thalía pero después se lo quise cambiar a que usaba pelucas, etcétera esta es un dibujo mío, esta se supone que soy yo en pijama que fue el 25 que aquí ya es como navidad técnicamente y cuando me dieron todos mis colorcitos que ahorita se los voy a mostrar y aquí están tantos colores y aquí estoy llorando, bueno un emoticón llorando esta es una sirena, quería practicar hacer una colita de sirena porque me gusta mucho la sirena no sé si ya se los había mostrado pero esta es una sirena, no le puse el nombre pero la quiero poner me gustó mucho como me quedó la playa o lo que era la arena entre comillas pero está muy bonito y esto era un dibujito que hice de fanar mío de las vacaciones de invierno del 2014 así estaba mi cara, así es mi cara cuando despierto y así es como bostezo bien de los productores que hicieron algo horrible de películas les presento esto sí es lo más horripilante que podrán ver en su vida, es horrible, es horrible bueno, es un dibujo mío, es un retrato mío horrible yo no estoy acostumbrada para nada, 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 dibujar en lo que sería realista por eso ya quiero empezar otra vez a dibujar realista, aunque nunca lo he hecho bien es un dibujo mío de una foto que tenía, obviamente sí tengo ropa pero aquí me dio flujera y era de noche, eran como las 3 de la madrugada, creo que por eso también quedó tan crack bueno, tan horrible pero lo único que me gustó de aquí fue mi pelo y lo que tenían los labios aunque un poco menos así porque yo no los tengo así pero ustedes comentenme, díganme sus tips, ya saben, para dibujar más realista y más bonito aunque la práctica es el maestro este es uno muy pequeñito que hice así rápido con sketch aquí arriba feos esta es una perla de Steven Universe, una rose se supone y un dibujo random pero bueno, esta le llamé Sofía Alicia, me gustó mucho cómo me quedó es como una chica en la playa disfrutando las olas o sea, me gustó muchísimo cómo me quedó de verdad aquí iba a ser un ángel pero creo que al final no decidí hacerlo pero me gustó mucho también este dibujo, se me hace muy calmo y me encantó cómo me quedó lo que sería la arena, la espumita entre comillas y el mar y cómo está su faldita mojada y también su expresión tranquila y su pelo y si ya vieron a Garnet en el video de Watashi Watokita Des se los dejo en el rostro de Garnet para que vayan a ver ese video presento a Perla, sí, también Perla es uno de mis personajes favoritos de Steven Universe me falta Matista que, oh Dios mío, me parezco tanto a Matista pero esta es Perla de verdad me gustó cómo me quedó excepto los brazos bueno, las manos y los brazos, sí son las cosas que menos me quedan pero puedo decir que la hice un poco más rechonchita en lo que sería aquí en el torso en esto pero puedo decir que quedó decente o ustedes qué creen vayamos con las hojas que eran los dibujos del 2014 que están hechos en hojas porque dije yo ya no voy a comprar libreta de dibujo porque nunca las termino feamente pero ahora vamos a ir con los dibujos que son en hojas, pura hoja blanca y de reciclado porque hay que reciclar, hay que cuidar el medio ambiente y bueno, espero que también les guste, ahora sí vayamos con ellos esta es una bailarina que quise hacer pero de verdad fue todo un fail más por lo que era la mano me quedó horrible hasta la caché y no me gustó mucho cómo quedó el largo de las piernas y creo que tiene muchísimo desproporcionalidad esta la coloreó mi hermana Carol porque le gusta mucho el ballet aunque no lo practica pero por eso de la escuela pero algún día esperemos que lo practique después tenemos lo que era 30 días dibujando que nunca lo terminé oh, soy tan mala bueno, este es como lo que dice día 8, tu caricatura favorita y yo elegí este dibujo porque de verdad me gustó mucho cómo me quedaron los fanarts de mis caricaturas favoritas de Cartoon Network, yo soy más de niña Cartoon, fui niña Cartoon como les he platicado aquí está Jones en Robot, Coraje, quien no conozca Coraje no tuvo infancia Ed, Ed y Eddy, la verdad estos tres tipos eran mis favoritos, me causaban mucha risa lo que hacían y Dexter, aunque a veces me caía mal este vato y más Didi, puedo decir que tuvo una etapa muy bonita con él también aquí hay otro reto que también me gustó mucho, cómo me quedó el dibujo que es día 5, tu personaje de película favorito elegí a dos, a dos porque son dos que me han llamado demasiado la atención que serían el Dr. Frank de The Rocky Horror Picture Show, es una musical algo random, búsquelo, está muy padre y lo más, Ed, que es Pennywise, que es Ed, eso en, eso obviamente de Steve Fekin y lo más gracioso es que estos dos personajes que me gustan mucho los hacen el mismo actor que se llama Tim Curry esto disculpen a todas las fans de Free, discúlpenme, discúlpenme pero es un Haruka sireno, oh Dios mío, qué horrible, proporciones de brazos bueno, es de Free Eternals, oh miren el ending, miren qué horrible, bueno la cola no quedó tan gacha como pensé pero lo que quería ser de Haruka quedó horrible, perdónenme, perdónenme hasta aquí estoy llorando de lo horrible que quedó este es otro fanart de uno de mis personajes favoritos de humor negro que se llama Lulu de Cartón de la Casa de los Dibujos por cierto yo hice cosplay aquí al lado, aquí al ladito, perdón, aquí al lado les dejo mi foto rápida de mi cosplay chafa de verdad amo este personaje no más porque está rellenita como yo sino que también se corta y es muy pervertida o sea no sé qué tiene ella que me encanta, desde la primera vez que vi la Casa de los Dibujos como eso de los 12, 10 años me encantó su personaje y por eso hice cosplay de ella, es tan, no sé, es tan estúpida que me gusta este es un dibujo que hice de un payaso asesino, me inspiré en el asesino serial llamado Gassi si no, investiguenlo, esta noche estaba leyendo mucho sobre asesinos seriales y me gustó mucho la historia de él creo que si no me equivoco él usaba este disfraz para ser amigable con los niños y al final matarnos y escóndelos en su patio, pero igual investiguen por qué la razón de que se disfrazaba de payaso y me gustó mucho cómo me quedó al final, aunque al inicio no me gustó pero puedo decir que ahorita que lo vuelvo a ver me gustó mucho sobre todo la dentadura finísima, blanquísima, hermosísima que tiene son todos mis alter egos, son esas personitas en mi conciencia que me dicen qué hacer y qué no hacer y cada una tiene un nombre, esta de aquí, la blanca es Tochi de Tokita Hikari que es como lo que soy buena, en lo que pienso bonito, o sea todos mis pensamientos y como me muestra el mundo mayormente está pensada por ella Tochi es mi niña pequeña, es Tokita Chibi, aquí está burlando de lo que sería Tofu Tofu o Tokita Fuyoshi es por eso obviamente mi alter ego Fuyoshi que le encanta el Yaoi, el Yuri, etc. por ejemplo aquí está gritando Yaoi putos y tiene en su playera lo que dice Yaoi en un kokoro Toquito él sí sale más seguido al canal a veces, ya hace mucho que no lo saco pero él se estaba quejando de ella él es Tokito, ya saben con el mismo corte de pelo y todo pero con órganos masculinos ella es Toku o Tokita Kuro, ella es como la negativa de Tochi pero mayormente me controla cuando estoy muy depresiva se está burlando de ellos por ser tan aburridos entre comillas pero me gusta, no me agrada ella es el único alter ego que de verdad no me gusta tener pero bueno todos tenemos una Toku en nuestra mente, creo yo Toquito por Ann, estos son nuestros altos egos de mi weoni y de mí, este soy yo obviamente y este es él ella se llama Ann, le pusimos así como para no ser tan difícil de recordar su nombre y aquí en nuestra versión yo soy el alto y ella es la bajita y me quiere ukear y acá pues están burlando de que ella no quiere ukear a Toku este fue el primer dibujo que hice así muy gracioso de nosotros dos, ay que tiempo, apenas llevábamos, oh my god, como dos meses aquí está otro muy gracioso en donde convenzco a Ann de vestirse de bañador es un bañador, no es ropa interior, para gustarle a Toquito y pues aquí estoy presentándose y aquí está el weón como regañándonos de que usemos a Ann para nuestras perversiones ay me gustó como me quedó, me quedó bien bella y con sus pequitas y ay mi weón bueno yo me puse romántica pero puedo decir que este también ha sido uno de los dibujos que más me ha gustado porque cuando me dice que me quiere, de verdad ha pasado un año y aún me pongo así o más peor aunque ya se la regreso de otras formas, no que se crean, regreso diciéndole más cosas bonitas pero antes cuando no me atreví a decirle te quiero o me gustas o te amo y eso le decía que se callara porque de verdad digamos que era un poco pronto aquí apenas íbamos a tener un mes y me decía eso y ay Dios mío que pesado no, de verdad fue muy bonito que me lo dijera era de noche y las estrellas y ¡ah! ¡qué hermoso! ok, todas estas cositas que vemos aquí son las que yo utilizo para dibujar, delinear y para a veces rellenar cositas bueno, en el dibujo lo primer día son los plumones, estos los uso para hacer sombras o para delinear cuando no tengo ganas de hacerlo todo negro aquí tenemos un marcador y tengo un marcador rosa y un marcador verde, el cual lo tengo en la cartuchera pero lo tengo aquí estos porque ya ven que a mí me encanta remarcar mi firma para que tengan cuidado de estos malditos plagiadores ¡ah! bueno, estos plumones apenas me los dieron este año por eso no están aún muy gastados me dieron este dorado, este rojo yo me lo compré y estos de aquí de colorcitos chidos vinieron en un pack de cuatro bueno, no es cierto son cinco, disculpen ni yo sé que tengo, pero son este Sharpie, de verdad esta marca si la encuentran me gusta mucho a mí porque casi no se mancha ni se hace feo aunque obviamente debemos saber utilizarlos y este pues es uno común y cualquiera que me encontré en la papelería que me gustó como pinto y es de doble punta, pero ya se le acabó la punta fina estos colores ahorita que son 36 benditos colores del dibujo de tantos colores estos son los que yo utilizo ahorita y son los que mayormente he utilizado en todo lo que lleva del 2015 me encanta como queda el coloreado, me gusta mucho como se acostumbran a mi mano y como yo me acostumbro a ellos y son de Vinci, de Bibidel yo pensé que estos iban a colorar muy feo, pero al final me gustaron demasiado son muy delgados y me gustan mucho cuando los difumino estas plumas que aquí ya se le borró la marca no me acuerdo bien que plumas eran y algo no me acuerdo creo que acá atrás viene se llama Estabilo estas plumas son las más comunes para delinear porque tienen la punta muy fina por ejemplo aquí es de 0.4 wow que delgado y puedo decir que también tienen muy bonitos colores aquí nomás tengo 20 pero había unas de 36, de 100 y no sé que tantos y tenían más colores pero con estas está bien se acostumbran a la mayoría de los papeles y casi no manchan feo y no se de ¿cómo se dice? no se de difumina cuando borras encima de ellas de verdad queda igualito que cuando lo pintas encima del lápiz y tampoco el lápiz se queda marcado mis colores Prismacolor estos fueron los primeros que compró que me compró mi mamá hace un año ya no tengo todos creo que por wey los perdí algunos ay wey bueno ya no tengo todos porque por wey perdí algunos y algunas personitas no sé quiénes me los robaron pero bueno nadie hace que tengo física pero estos también dibujan muy bonito la calidad de los colores al pintarlos en el papel también me gustan mucho también están muy bien son como normales Prismacolor de 24 pintan muy bonito me gusta mucho el terminado que hago con estos pero ya como no son tantos ya no los utilizo igual que estos y estos como que cuestaron un poquito más que estos de acá abajo pero están estos dos están casi al mismo nivel lo único que me gusta más de los Prismacolor es que se mezclan mejor como ya verán en muchos de mis videos de Speed Painting yo utilizo este hermoso lapicero que es un lapicero cualquiera no es ninguno de arte ni así de ay mega mega wow no es uno que me dio mi mami más bien que yo me encuentre que mi mamá estaba usando me gustó mucho como se sentía y como yo me sentía con él es de .5 con eso mayormente dibujo en mis lapiceros de .5 porque me encanta como termina y no es ni muy grueso ni muy delgada la fina la fina la línea este borradorcito que antes era un borrador más grande es de mi gajón les sugiero más de mi gajón ya que son más fáciles de borrar los trazos con lo que sea lapicero y lápiz claro que también depende de si el trazo es muy duro o muy delgadito es muy bueno los borradores de mi gajón son los que más se recomiendan porque además de no manchar feo las que serían las basurillas se quitan más rápido plumas del tianguis si o sea yo utilizo lo que sea estas plumas son así como del tianguis o sea del mercadito bien baratas y x pero me gusta mucho como terminan como se ven en el papel que a veces yo dibujo en esta libreta de allá la libreta de esta me gustó como se ven esta casi no la he utilizado la que he utilizado mucho es esta la rosa no sé por qué pero estas las utilizo así como para darle un efecto raro a mis dibujos o para que se vea más mírame a huevo y bien fósforilocos bueno esos son todos mis utensilios yo la verdad utilizo hasta las plumas normales para delinear y para etcétera no son así la gran cosa porque apenas soy una novata aún pero son lo que yo utilizo como para empezar no quieran empezar con cosas así mega extra caras ni mega extra profesionales así bien pros porque vamos si apenas vas a empezar a dibujar lo que sería un cuerpo o empezar a dibujar realista lo mejor es que empezar con lo más baratito lo más normal del mercado porque no vas a gastar un centenar de dinero para cosas que tal vez no sepas al final usar y terminen ahí arrinconadas con esto yo digo que es lo más básico lo más normal que puedes usar para empezar a dibujar y hacer cosas muy bonitas y bueno eso sería el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo porque a mi me gustó mucho grabarlo para ustedes y mostrarles lo que sería mi arte si les gustó mucho por favor háganme el comentario acá abajo constructivo de que debo mejorar mis dibujos cuál fue el que más te gustó y cuál fue el que menos dijiste you completamente al verlo ya no me siento mal si me dicen la verdad sobre mis dibujos todo mientras sea constructivo y nada de troleo o estúpido como mayormente se conoce en internet pero si te gustó este video por favor ponle like también si es posible ponlo a favoritos porque me haría muy feliz pero sobre todo si te gustó este video u otros de los videos que hay en el canal y te quieres suscribir oh dios mio picame aquí en la cara para hacerme más feliz búchale búchale eso sería todo y nos vemos hasta el próximo video bye bye mina bye